En el sector de Pianguapí, sus moradores se sienten preocupados por la falta de agua potable. Ellos solicitan a las autoridades de la EAPA San Mateo doten de líquido vital a la población de manera regular. Moradores del sector de Pianguapí se sienten afectados por la escasez líquido vital. Los habitantes denuncian que el agua potable no la tienen permanentemente, por lo que les preocupa la situación por la que están pasando. Por este momento tenemos problemas con el agua que no nos llega y a veces nos mandan al tanquero, pero a veces vienen de abajo hasta este lugar y no abastece el consumo. Mercedes Carcelén, quien habita en este sector ubicado por los puentes que conduce a la parroquia de Tachina, pidió a las autoridades competentes que les envíen los tanqueros con agua, por lo que no están siendo abastecidos con el líquido vital. Aquí el agua no nos llega. Tenemos dificultades con el agua. Unas veces llega el tanquero a dejarnos el agua y unas veces lo dejan abajo y aquí no lo dejan. Y le rogamos que por favor que se compadezca de nosotros, que vengan, nos manden el agua. Tenemos aquí la llave, pero el agua no nos llega. Que entre los moradores reunir una camioneta y agarrar cada uno su cuanta pomita y a comprar el agua al centro. María Gámez, quien vive con cuatro personas en su vivienda, señaló que a ella no le alcanza la poca agua que le dejan los tanqueros, los mismos que supuestamente van cada ocho días. Uy, tenemos tiempo. Hay veces, hay veces mal en el tanquero. Y el tanquero a veces da en una parte y en otra donde se termina el agua ya no da más. Se va, dice regresa y no regresa. ¿Usted con cuántas personas viven en su casa? A nosotros somos cuatro. ¿Y no le alcanza el líquido vital? No, porque él solamente nos da, solamente los dos tanques y de ahí estamos, cada ocho que vienen y a veces no vienen y ahí estamos sufriendo con el agua. ¿Qué tanquero trae el agua? ¿Qué tanquero? ¿De dónde? De tanquera de gobierno. De esta forma encontramos a Oleger Montaño, quien estaba a la espera de un abastecedor de agua. El morador de Peanguapí indicó que para poder hacer la limpieza en su hogar, tiene que acudir hasta el río, por lo que no le queda otra salida, ya que es muy difícil contar con el líquido vital en su sector. Ah, sí, cada vez se va ya a llamar. Se llama, entonces ahí viene el tanquero para dar los aguas. ¿Y a usted cuánto le duran dos tanques de agua? Ah, sí, los dura, porque no tenemos ni agua ni cómo lavar, ni cómo lavar la ropa, entonces se agarra y se... tiene que... lo poquito que se agarra tres tanques enseguida para lavar la ropa. Con imágenes de Luigi López, Luis Guerra, Telecosta.